La verdad que fue muy lindo porque eso muestra que hay gente que también tiene otros ideales y otros proyectos para San Carlos Sur. Para nosotros fue muy gratificante porque hemos arrancado no con mucho apoyo, prometiendo lo que creíamos que podemos cumplir para San Carlos Sur y la verdad que muy contentos, muy contentos por la gente que respondió. ¿Cómo fue la campaña? ¿Puerta a puerta? ¿Boca a boca? ¿Golpeando cada casa de vecino? Y tratamos de hacer todo lo que pudimos en la medida de... porque cada uno tiene su trabajo, entonces bueno, fuimos hablando casa por casa, boca a boca, en el trabajo, había gente que también nos venía a hablar y nos planteaba sus inquietudes, sus dudas, así que fue un poquito surtido el tema de la comunicación con la gente. ¿Siempre te gustó la política? Sí, siempre me gustó pero nunca me había animado por el trabajo, porque no se había dado la posibilidad y por supuesto, o sea, la política usándola, digamos, para un buen propósito que es la localidad de San Carlos Sur o hacer cosas para San Carlos Sur. ¿Tenías expectativas de poder sacar algún votito más, algunos votos menos? ¿Crees que, digamos, como primera experiencia la evaluan como positiva? Y la expectativa por ahí siempre es un poco más, sobre todo por ahí escuchando a la gente, uno la verdad que se embala y se entusiasma. Pero bueno, somos... fuimos candidatos, muy distinto a por ahí el que es candidato reelecto. Bien. Pero la verdad que sí, muy conforme por el respaldo y el apoyo de la gente. Bien. ¿El grupo cómo está conformado o algunas de las personas que te acompañan? Y bueno, está Omar Adrober como vicepresidente, Daniel Imoz, Viviana Escobar, Maribel Jiménez, Damián Belsito. Somos todos chicos de San Carlos Sur, cada uno tiene su trabajo y bueno, todos apuntamos a formar un grupo y trabajar por y para San Carlos Sur. ¿Son todos identificados con Cambiemos o son apartidarios que Cambiemos les dio un espacio? En realidad accedimos a un espacio de Cambiemos. Entonces, bueno, lo aprovechamos y por supuesto, trabajamos bajo esa figura. Bien. ¿Y te imaginas continuando con la militancia dentro de unos años y volver a ser candidato a presidente comunal? O digo, como experiencia ya está. No, no, por supuesto. Esto no quita de que uno siga. Hay que evaluar todas las condiciones que se pueden ir presentando y seguir trabajando. La idea es poder también llegar a lograr la minoría. Y al lograr la minoría se va a poder trabajar más, digamos, por la comuna y por San Carlos Sur. Estuvieron muy parejos con el justicialismo ustedes. Sí, 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 sí. Si bien Erika tuvo una diferencia, estuvimos ahí cerca. Bueno, está bien, Erika ya tuvo otras campañas. Nosotros la primera. Pero sí, siempre con entusiasmo y seguir trabajando. Como primera experiencia, uno por ahí hay cosas que no las supo manejar o no tuvo el apoyo necesario para encaminarse. Si bien no quiere decir que nos tengan que dar un manual. Pero a veces es lindo por ahí contar con apoyo para saber dónde uno está parado. Pero bueno, llegamos gracias al esfuerzo de la gente que nos apoyó, del grupo de trabajo que hemos tratado de invertir nuestro tiempo y nuestras ganas para salir adelante y lograr lo que logramos. Bien, para finalizar, ¿qué le dirías a la gente de San Carlos Sur que no te acompañó con su voto en las PASO y ahora tiene la posibilidad de sufragar el próximo domingo 16? Bueno, o sea, desde ya agradecer por habernos recibido y no nos olvidemos, Freddy, que la gente que por ahí no nos vota somos todos vecinos. O sea que eso no tiene que opacar la relación porque se haya votado o no. Uno, más allá de los ideales que tengo, a quien vota, seguimos siendo vecinos y seguimos compartiendo lo que sea y si hay que ser solidario, como siempre se va a seguir siendo. O sea, la elección no va a definir la relación que uno pueda tener con la gente o no. La gente tiene el poder de elegir, eligió a Santiago. Yo, como dije en las redes sociales, lo agradecí, lo felicité porque, bueno, el voto es de cada persona. Y bueno, nosotros somos una opción diferente. La gente tiene la posibilidad de seguir o cambiar. Tanto por Erika o por nosotros. Nosotros tenemos otra visión, otra forma de ver las cosas, de trabajar y, bueno, la gente es la que tiene el poder de decisión. Muy bien.